Amigos seguidores de Diario El Heraldo, en este 18 de abril del 2023 se registró un lamentable accidente en las calles Cueva de los Cayos y Avenida 22 de Enero, que pertenecen a la parroquia de Atahualpa. Aquí se evidenció a una paga mecánica que habría bajado de la zona alta, arrastrando un vehículo liviano donde hubo la muerte de un ciudadano. Las autoridades de Fiscalía y Policía Nacional acudieron al lugar para realizar el proceso pertinente y el levantamiento del cuerpo. Hay que recordar que en la zona se ubica una institución educativa donde los niños estaban a punto de salir a sus domicilios. Más información la tendremos en nuestra edición impresa del día de mañana. Fiscalía, las autoridades de Fiscalía schooles de Pat같én y Saba de la 해서 de balcón. Gracias por ver el video.